Estamos en Pokémon Rojo Fuego, pero como les dije, les pongo a preguntar si estamos con mi primo. ¡Hola! ¡Hola! Si con razón dije, prometí en el canal que te iba a reventar en Pokémon Rojo Fuego. No, porque yo voy a... Me voy a ganar con un Charmander contra mi Bulbasaur. Sí. ¿Estás insegurado, mamá? Sí, estoy insegurado. Sí. A ver, que la última pelea que nos teníamos prometía, yo dije, sin ayuda. Y yo iba por la cueva roca y tenía un Charminio nivel 24, en cambio tenía un Nidoquín con objetos por encima. Sí, lo evolucioné y con ayuda. No, me evolucioné un Nidoquín y así lo evolucioné con una piedra lunar a Nidoquín. No lo evolucionaste, te lo evolucionaron, maldito mentiroso. Eh, no, no sabía. No sabía, se lo pediste a tu hermano. No, no se lo... Te dejaron en la liga Pokémon. No, yo me quedé ahí, yo me quedé. Yo llegué, yo llegué, justamente. Tú llegaste justamente, pero con los Pokémones ya todo chetado. Todo porque tu hermana te ayuda. Pero no me la pasé. No me la pasé. Ah, de veras que perdiste, pero aquí en el canal, si es que algún día llegamos... Oye, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, ok, lo puse ahí. No sé, pero que no está bien. Ya, ok. Vamos con la aventura de X y nuestro rival Kaka. Kaka. Le puse Kaka. La Kaka quería que le pusiera cheta o Felipe, no sé. Polvo veneno, no. Me vale. Sí. El único que... Sí, son un perú. Sí. Sí, sí, sí. ¿Devolucionar? ¿En serio? Sí. ¿Quiere? A ver, nivel 15, ¿verdad? ¿Serio? ¡Oh, por Dios! Ah, ah. Qué fome. Nunca te evolucione en medio de la bataiba. No es como Pokémon en los orígenes. Pero el que no lo ha visto, ¿verdad? ¿Qué bonito? Sí, le evolucionó. Ah, sí, le evolucionó. En medio de la bataiba, el de Serieto es posible. Con tu imaginación. Como vos, esponja. Ay, se ve muy pido. Aquí tenemos el gato. Ay, imbécil. ¡Alí, saluda! Es mi gato. No la pueden ver, pero aquí está. Pero se llama Ali. Me intento morder el tío. Ah, me tenteo. Oh, ya le ganaste. Sí, ya le gané. Ah, chicos, me arde la cosita. Ah, no. Ya. Ah, no, de verdad me arde. No sé qué tengo que hacer, pero me arde. Bueno, chicos, si esto sigue así, voy a tener que cortar el video. ¿Druck? No me sorprende, no me sorprende. No me sorprende, Billy, que nada. Le da la medalla roca. Sí, medalla roca. Ahora ve a Misty y igual te la vas a meter. ¿Al sensual? ¿Qué? Nada. El líder cascada. Ah, no me sorprende. No me sorprende. No me sorprende. Uh, anda, Bulbas. Se le está evolucionando. ¡Tanto! Vamos, Bollisander, vamos. ¿Cómo que Bollisander? No sé, se me ocurrió. Aunque en este caso sería Bolliex. Bueno, aquí mi primo se le ha descargado el Pokémon Roca, ¿no es? Sí, ya podré empezar para pelear contra él. Bájale, bájale. Esperen, le bajo el tiro. Ahí está. Pueden que escuchen la música de mi primo. Pero no importa, por eso le bajé bastante. Porque me voy a pasar el bosque verde y voy a llegar a Brookie. Necesito como... Ahora. Ok. No, de hecho... No, de hecho me la puedo pasar súper rápido con garra metal. Digo, así es garra metal. Sí, más elegido. Maldito, ¿qué va a ver? O sea, no... Perden el leumazo, usted quiere ser muso. Yo también adoro mucho. No me voy a pasar. Pero yo, el hijo... Sinceramente yo prefiero el bumbosón porque son muy fáciles de escenar. Eso se va a traer. Se va a traer. Pondré pausa de esto porque son bastante fatalistas. Ok, estoy esperando.